Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy traemos la guía del evento Ilustración de Viajes Como ya sabemos va a terminar el día de hoy el evento de Albedo con lo cual pues bueno vamos a empezar este evento del guía web como ya es normal en todos los meses nos ponen uno o dos eventos de ilustraciones web perdón, de dos eventos web con lo cual pues no tenemos que entrar directamente al juego salvo para hacer algunas misiones y ganar algunos objetos para poder activar el evento web si no de dos modos podemos hacer algunas cuestiones en internet en el mismo página web y con lo cual no hay ningún problema entonces vamos a ver la guía y a ver cómo funciona espero les guste y vámonos para tenemos lo que es la guía dentro del juego perdón del evento web que es en esta parte donde dice juego en la parte de abajo en el estación web aquí tenemos pues las instalaciones de viaje lo único que nos van a dar protogema, ingenios, minerales, refinamiento mítico y otras recompensas que lo único que tenemos que hacer pues obviamente haber alcanzado el rango 20 va a durar el evento del día 3 a las 10 de la mañana es decir el día de hoy que empezó a las 10 de la mañana ahora México en este caso pues obviamente el servidor americano y va a terminar el día 13 es decir 10 días después el día a las 2.50 m vale cómo participar obviamente hay que darle clic aquí en el caso de PC aquí nos dice las instrucciones la descripción del evento pues obviamente va a durar 7 días y dice que se van a desbloquear una nueva misión a diario a las 4 de la mañana es decir a la hora que cambia el servidor aproximadamente al completar las misiones indicadas vamos a obtener unas acuarelas aquí nos dice la hora de europea etcétera dice durante el evento se utilizará cuatro acuarelas para tener una capa a la instrucción cada capa que añadas contribuirá al progreso total cuando alcances un progreso determinado podrás obtener obviamente las recompensas y cuando completes tu cuaderno de electrón al cien por ciento podrás usarlo para decorar decoraciones de muñeco de nieve estos son para las decoraciones de muñeco que nos dieron en el evento de al ver vale también podrás descargar un cuaderno de extracción y utilizarlo como fondo de pantalla esto es bastante interesante y bueno sirve para hacer miniaturas aquellos que llaman durante el proceso de creación es posible que tú de cruces con gilichur cuando complete desafío unos el lichur muy molestos podrás recibir obviamente hay que eliminarlos o algo así y además de poder desbloquear las decoraciones muñeco de nieve y distribuimos más ingenio y mineral esto es extra vale lo interesante que está en las protogemas bueno y esta es la información de los requisitos para el juego vamos a ver cómo funciona ahora si el juego vale vamos para ello bien estamos en la página del juego aquí nos da a obtener los colores como en la gran mayoría de los juegos nos va a decir por ejemplo que tenemos que hacer iniciar sesión ya nos va a dar algunas misiones con las cuales vamos a tener acuarelas en este caso hasta tres tenemos tres buenas deberían ser cuatro en total por día como pueden ver son siete días simplemente vamos a salir aquí vale vamos a darle aquí nos parece un cobre citó que este es el porcentaje máximo que tenemos para completar los progresos aquí nos va diciendo que es lo que vamos a obtener vale posteriormente a eso vamos a darle aquí en ilustrar vale y vamos a obtener los colores aún necesitamos una acuarela más para poder resolverlo vamos a obtenerla y continuo bueno en este caso por cuestiones de de uso del juego pues no puedo ilustrar porque me pide pues obviamente obtener las cuarelas y pues estaba revisando y no tengo expediciones a tiempo así que me imagino que cuando tengas expediciones podrás hacerlo y pues obviamente pintar y obtener protogemas como ya he dicho anteriormente ahí les pido una disculpa pues no es cuestión de mía es cuestión del sistema pero por ejemplo podemos dar aquí decorar y podemos darle aquí donde dice ir a desafío y pues ya obviamente nos dice los desafíos disponibles después de completar un progreso aquí nos dan los desafíos y nos da pues obviamente los diferentes materiales nuevamente una disculpa obviamente no puedo avanzar el 20% que serán los diferentes eventos donde obviamente nos pedirán hacer algo y algunas cuestiones y pues obviamente recibiremos pues piezas de los muñequitos y nada chicos pues bueno eso sería el evento lo único que me da una poquito de pena y les pido disculpas es que pues obviamente no puedo obtener esto y pues me gustaría subir el vídeo de hoy próximamente con lo cual pues vamos a ir completando el cuadernito conforme vayamos avanzando no hay misterio pues simplemente nos van a ir dando las cosas que ya mencioné y pues obviamente ya iremos obteniendo las diferentes cosas lo que sí hay que tener en cuenta es que nos van a dar cuatro pociones por día esto no se les olvide pasarlo porque obviamente si dejan pasar un día pues no van a poder obtener las protogemas máximo deben de ser unas 460 protogemas y creo estoy exagerando sumada entre los diferentes días y pues obviamente hay que hacerla durante siete días con lo cual pues bueno ya es bastante largo el evento y van a dar bastantes protogemas así que chicos van a ser unas 20 me imagino por día aproximadamente así que espero les haya gustado esta información y les sirva nos vemos a la próxima antes de irme chicos del vídeo quisiera yo agradecerle a estas tres personitas un abracito un besito de dragón muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando mis primeros tres miembros del canal mi último miembro que se llama edra andrade mi suscriptor pues que más caro que tenemos por así decirlo en el nivel para guerrero super jongle y naoki mi amiguita naoki muchísimas gracias por apoyarme por ahí estamos checando tu cuentita ya sabes que vamos a echarle ganita y vamos a conquistar ese abismo muchísimas gracias naoki por su soporte aunque si bien es la membresía más baja no importa que sea más baja a mí me ayudan muchísimo así que desde aquí muchas gracias por tu apoyo extra jongle y naoki y nos vemos hasta la próxima chicos no olviden comentar compartir suscribirse y muchas gracias por su apoyo nos vemos hasta la próxima ¡Bye!